Ella anda soltera y suelta Tiene pretendientes que ella ni lo cuenta He buscado y no hay Como tú que se vaya toda Siempre te tiro pero tú me ignoras Tú eres la más linda que se ve de todas Por eso es que me gustas tú Quisiera verte desnuda y sin luz Me quedo con ganas de verte cuando te vas Yo quiero conocer tu cuerpo pero no se me da Quiero sentirte hoy lento En tu mirada me pierdo Todos los días te pienso Mándame el gordeo Pero te deseo, baby Pero te deseo, baby Pero te deseo, baby Estás en mi pensamiento Y no puedo sacarte Extraño tus labios y de tus besos estoy sediento Lo que siento por ti, baby, es aparte Y no te miento Te deseo en el instante que te vas Si quizás tú dejes que yo te coma Y después de ti no sé nada Te desapareces por un par de meses Solo aparece cuando quieres más Te busco para que estás escondida Tú eres una vendida Tú pides, yo compro lo que tú pides Esperando tu llamada pa' buscarte Yo quiero pintarte más tu cuerpo y darte Me quedo con ganas de verte cuando te vas Yo quiero conocer tu cuerpo pero no se me da Quiero sentirte hoy lento En tu mirada me pierdo Todos los días te pienso Mándame el gordeo Pero te deseo, baby Pero te deseo, baby Pero te deseo, baby Mi niña traviesa Dime que tu almuerza La tiene opresta Y la pista está pesa Una sorpresa Con un tele y fresa Que tal si me besa Quédate y regresa, eh Pensando cómo te haré mía Cuando se me dara el día Te vas cuando el nene se activa Tú eres una atrevida Me quedo con ganas de verte cuando te vas Yo quiero conocer tu cuerpo pero no se me da Quiero sentirte hoy lento En tu mirada me pierdo Todos los días te pienso Mándame el gordeo Pero te deseo, baby Yeah, yeah La grabó Alejandro Todos somos los mágicos, bebé Con Capel Capel Con Capel Con la movie Tu watch entertainment Con los sensei Dímelo que ya Ahora hasta la muerte Indica shorty complete El verdadero y we puten las voces ustedes saben ya Mira dime Yancey Full harmony Mira dime Amunation Indica Ziggy Yancey 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 Gracias.